En los tres primeros meses de 2014, las empresas de la región exportaron un 13% más que el pasado año. Datos positivos que incluso están por encima de la media nacional. Es la comunidad líder de toda España en el aumento de las exportaciones, un 13% más este año nuestras empresas respecto al año pasado y casi el 50% respecto a años y etapas ya antiguas y obsoletas como el año 2010. Hemos aumentado los contratos el doble que la media nacional y tenemos este año 3.000 autónomos más. Cifras que destacaba la viceconsejera de Presidencia de Administraciones Públicas, Mar España, en su visita a la multinacional Gestam, que lleva desde 1993 funcionando en la localidad tolerana de Seseña. Actualmente cuenta con 300 trabajadores, fabrican componentes de acero para diferentes marcas de automoción. Y lo primero que va a valorar una empresa a la hora de invertir es la confianza y la credibilidad que tiene ese país o que tiene esa región. Pasábamos de ser una de las peores regiones a la cola de Europa. Ahora mismo somos una de las regiones más felicitadas. Ya han venido comisarios europeos a felicitar precisamente el milagro que ha supuesto la vuelta de tuerca de la situación económica y de la situación social. Datos para el optimismo que se unen a los conseguidos en 2013. En este caso, la región consiguió ser la segunda región en incremento de sus exportaciones.